Ricky Trevitazo es internado de gravedad debido a complicaciones por dengue. El cantante y su esposa Brenda Vargas se encuentran internados porque presentaron signos de mareos, dolor muscular y más y detectaron que están con dengue. El exintegrante de Escándalo no quiso hacer caso a los malestares que tenía, sin embargo, no contó con que su salud empeorara y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Según explica el hijo de Ricky, su mamá se hizo unos exámenes previos y le dijeron que solo era una infección urinaria. Por ello, el cantante dio una presentación la semana pasada sin imaginar que en los próximos días iba a empeorar. Actualmente su diagnóstico es delicado y su hijo afirma que el cantante no puede ni caminar.